Ayer hubo una manifestación, ya con poca presencia, pero todavía siguen mintiéndole a la gente. Estaba yo viendo algunos asistentes a la manifestación y no tenían ni siquiera claro por qué se manifestaban. Por toda la manipulación que han llevado a cabo, en esencia, como la Constitución es clara y hay una ley que establece cómo distribuir los plurinominales, y así se ha hecho, cuando a ellos les convenía, se aplicaba la ley al pie de la letra. Ahora, como no les conviene, quieren que se interprete la Constitución y que se interprete en la ley, pero lo plantean con términos, con conceptos jurídicos que se necesitan especialistas. Esa hipocresía, querer engañar, nada más que a la gente, está muy consciente, es mucha pieza. Siempre he venido diciendo, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, entienda, ya cambió la mentalidad del pueblo, se llama revolución de las conciencias, pero siguen aferrados a lo mismo. Entonces, eso es lo que no quieren aceptar, pero se va avanzando. Ya ayer, pues ya muy venguada la manifestación de los conservadores. Gracias. Gracias. Gracias.